Y que creías que me ibas a penetrar y que me ibas a encontrar contenta y perdivirme. Pero, pues ya ves que el pez ha sido yo, pero quiero saber de ti. Así es que puedes irme. Y que creías que me ibas a regresar y que me ibas a encontrar contenta y perdivirme. Pero, pues ya ves que el pez ha sido yo, pero quiero saber de ti. Así es que puedes irme. Y que creías que me ibas a encontrar un amor mejor que el mío. Que te hiciera más feliz. Pues a veces eres tú y el Señor. Tú que creías. Tú que creías. Y que creías que mi limits mi más. Alcambra, yo quiero irme a ti, díganme Pero algo, no es que a veces caminos así No puedes saber de mí Así es que puedes sufrir Tú querías, tú querías Que me ibas a encontrar Juro mucho porque el mío Que mi mano es feliz No es que es, no es tan sencillo Tú querías, tú querías Que tu mucho había escuchado Y el amor me regaló Esta vez, que mi corazón Tú querías, tú querías Tú querías, tú querías ¡Ah! ¡Vamos!